Subtitulado por Jnkoil Youtube Studio, que puta nere Por que puta estas transmitiendo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Marcos estas muteado y no te oigo man Ah maje, segón yo ya suficiente estaba hablando Que pedo Todo chico Aquí, escuchando el vicio otra vez. Está bien feo, no me gusta. Ya le agarré un poquito. Lo elegido es lo que todavía no me está costando bastante. Sí, esa mierda sí es bien fija la suerte lo que no me gusta. Sí, porque a veces vos querés terminar la compo. Por ejemplo, ahorita yo estaba queriendo jugar Brawlers. La de los luchadores. Y pute, estaba esperando que me saliera un Brawler, pero nunca me salió ninguno. Me salían, o sea, no me salían ni cerca la composición que yo quería. Me salían Day Duck, otras cosas. Ni siquiera me salían Elderwood. Porque estaba jugando Elderwood con Brawler. Entonces, esa me gusta. Fíjate, esa composición está buena. Fíjate, está bien fácil de sacarla. Depende, depende. Disculpo, Juan. Es que siempre depende del elegido, Juan. Sí, depende del elegido o sin elegido esa partida. Porque el problema es que si simplemente metes un elegido, ya después no puedes sacar otro. Tienes que venderlo para que te siga saliendo. Ajá. Yo lo que veo es que me conforme el elegido que me salga de la composición. Pues sí, es que ahí lo que yo también haría, pero el problema es que no le salga de ninguno de mi composición. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estaba bueno. ¿Cómo es? Estaba bueno. Antes de todo el gasto. Mándamelo por WhatsApp. Ah, no. Es que no. Ah, qué basura. Ya sé qué voy a hacer. Vamos a ver. Espérame, espérame, espérame. Pero sí, necesito otra pantalla, por lo menos una vez. Bueno, estamos en el hospital. Voy a hacer unas miniaturas así, tipo. Voy a donar. Empiezan las donaciones por la segunda pantalla. Voy a hacer una semana. Voy a hacer una semana. ¿Ah? Gracias por ver el video. 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 Uy man, ya tengo... Sale pistola Ya tengo los dos brawlers. Gracias por ver el video. 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 Hay brawler con Elderwood y brawler con Hunter. Exacto, yo estoy jugando la de brawler con Hunter. Aunque fíjate que la de Hunter también lleva una parte de Elderwood. Pero es que la otra es... Si, porque son 3 Hunter. Son 3 Hellwood. Si, jugadas Maokai y H. Y... no recuerdo que más. Ah y Nuno. Y ahí tienen los 3 Hellwood. Ay man. Acabo de perder. Que estupido. Acabo de perder... Ay que idiota que soy. Acabo de perder Maokai y el 2. Que estupido, man. Fuck. Me voy a meter esta mierda ya. No creo que se lo voy a meter. Debo... Puta. Ya acá está Galgo. Esta la ganaste. Me conviene... Me conviene fíjate. Porque tengo mejor rotación. Man que aguanta... Que aguanta el IC. El IC ya transformada igual tu pijazo. Y es que siempre... Y la pones de Frontlane cuando jugadas... Caudillos. Perdón. Sectarios. Sectarios creo que es verdad. Ya tengo 6 Elisa. Así que yo creo que voy a sacar al 3. Voy a sacar a... Madre. Madre. Es que está este. Qué pedo. Caos. Fíjate que tenía que haber sacado... Por ítem. Por ítem. Tenía que haber sacado a Hecarim. O a... ¿Qué tiene Hecarim? Tenía... Eh... Esa mierda de... Un huracán. Va innecesariamente larga. No, para armar Guinsoo. No, la verdad. No, el Huracán. El Huracán es bueno también. Ajá. No, pero es que... Bueno... Para el H. ajá para la H será que le meto voy a meterle ZZR creo de repente vamos a ver El ZZ no me gusta, si tiene nada de reloj El ZZ no me gusta, si tiene nada de reloj El ZZ no me gusta, si tiene nada de reloj El ZZ no me gusta, si tiene nada de reloj El ZZ no me gusta, si tiene nada de reloj Me salió lo de Niko No sé si metérselo a este Nunu Puta pero es que Nunu no sé si le va a dejar el item para siempre ¿Cuál? El sable pistola Si el sable pistola se supone que se deja Entonces si vas a dejar un 1 hasta el final con el item si puedes ponerle el Pero cuando tenga el otro lo creo Ah que solo tenes un 1 no tenes 2 No tengo 1 Ah ahí tenes mal puesta la alisandra No me fijando la tengo Ah hasta el otro video Puta que asco la capa de fuego Me acaba de ganar una partida en la capa de fuego A mi tambien El Garen hizo como 3000 de daño Es muy bien Cambio Oh 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 No tengo tiempo A Timbos lo nerfearon en comparacion al set pasado Si en el set pasado tenemos un pijazo de un boom Puta además ella tiene el El Aphelios al 3 Yo tambien Ah yo Si Pero es porque tengo luz lunar Puta Luz lunar te 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 le sube el nivel a 1 creo Que asco esta mierda Que asco esta mierda Excelente Porque si que tengo mal posicionada la alisandra Tiene que quedar Ah si tengo que quedar al revés verdad Ah si tengo que quedar al revés verdad A la verga Mane me llevo A la verga Ah suco Que zorra que suco Que zorra que zorra Que zorra que zorra Tu lo me agarraste cambiando ahí No pero te pateo Lo siento pero Mane que tenes alli Que rapido lo sacaste que ahorita lo sacaste Maden que tenes alli Pero lo tengo todo a nivel 1, ahorita cambié toda la composición para ponerme los 6 hectáreas ya. Ok, tengo... Me va a tocar hacerle ZZ rot Y... Al nudo y después le voy a hacer la capa de fuego solar. ¿Con qué se hace capa de fuego solar? ¿Con vida y armadura? Con vida y armadura. Vida y armadura. ¡Toma eso en la piel! ¡Vean! Que basura la caída, no le puse la... No le puse la que tenía que ponerla. Me confundí. Me va a tocar el malarmadura Petra creo. Es que en práctica creo que haberle puesto ZZ rot al nudo, que va a ser casi toda la vida vivo. Fue mala idea. Sí, tiene que ser el nudo que se muera más. Sí, ahí... Pero es que también como me salió Nunu con... Con velocidad de ataque... Creo que es el mejor ítem que le podía hacer... A Nunu. Sí. Sí. No tengo... 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 Vamos a ver si hago aquí, pierdo luz lunar, pero ya no vuelve luz, vamos a cargar eso. Man, como uno está muy roto, como se los come, man. Maje, que pijudo como se los come, man. Si. Y el daño verdadero, es lo más asqueroso. Se los come con toda la vida, man. Están muy rotos. Y peor cuando lo tenés al 3, Maje, cuando lo tenés al 3, es asqueroso. Trabajó. Visión de la misma forma. Trabajó. Trabajó. Trabajo. Trabajó. 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 El ser. No hay prisión que pueda detenerme. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que habría sacado a Chino Fett Puta es que ya no tenes oro ni pija no? No pero Pone siempre alguien aquí mira Para que si hay asesinos se distraigan con esto Ya me peleé con asesinos, es a los homies Se mantiene sed asesinos Escucha que ese atroque también que arroz estaba Cómo te jala la mara a qué pico Elis me acaba de ganar la partida por el capa de fuego solar Elis me gana por el capa de fuego solar Qué triste Si es que ya lo quedó felita con tanker Man tengo Lee Sin y tengo a este man Qué pedo no sé qué jugar Más que ponerle el doble de resistencia mágica en uno Pero sería Garra Si hubo resistencia mágica Si la verdad que si fíjate tenés razón Creo que voy a soltar a Zed o a Lee Sin No conviene tenerlo ahorita Maje ha jugado Lee Sin que chistoso como saca la mara del mapa Lo más es la habilidad de él de que saca cuando tira la ulti tira la patada y saca a alguien del mapa Le puede meter Chojin a Asha Puta tengo una espátula y no sé qué Guardia Hora de conocer a tu creador Ok creo que me voy a quedar Pero no he tenido Pucha no me salió ningún peleador Vamos a creer Le puedes hacer la sanguinaria a la Asha también Bueno ya gastaste Ya la gastaste No todavía tengo Bueno si ya la gasté Me voy a aguantar ahorita Perdiste ahorita verdad ¿Quién te ganó? Si me dio Un Osema Es un mágico que tiene un culito de vida Arriba mirá Ah Lawson Ah Lawson es el mágico Pucho y por qué pues Ah es que te llegó a los carries verdad Si Tiene los asesinos Y me hizo pijan Pero ya Ya a ver si me ocultamos Es un buen día No sé si se acalme El zorro te quiere Man creí que iba a contra vos Fíjate y no cambia Qué idiota que soy Puta me están dando pija todo Y ya no me gustó eso Sua Función Más en que se mande a los son Con esos ninja asesinos Que tiene Es Lawson Qué putas tienes Seis asesinos Cuatro ninjas Que pija con posición Y Katarina en tres Qué asco Mira que ya va a sacarse Adel tres también Tienes que ya lo sacó Pero además Le van a dar pija Sua Función 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 중 Más en Sua Función Sua Función ¿Y por qué no metes a Zed, en vez de ese tank que han hecho el Maokai? Sí, fíjate, no sé por qué, no me pensaba. ¿Zed a Lula es mejor que el tank? O el Silo, fíjate, porque no estoy... me había pensado... O el Silo también, Silo es una mierda. Bueno, pero igual ahora, el problema es que me di cuenta tarde y ya tengo... ¿La pija metida? No, ya tengo para... ¡Un rabadón! Incluso tengo una espátula pero para ni mierda. Para hacerte el Derby. Vas a ponerle esa lágrima al Zed, a ver qué putas pasa... Oh, el Warby tiene... No, Warby ya está mamado ya. ¿Qué te salió? ¿Qué te sale ahí no? Oh, en el, el... El Mansard... ...desdejado, en el... Este es el��고 que te manda ya. patients. Vamos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puta, más este elimine yo Es que en quinto lugar, más Puta, chavo, terminar esta mierda Zoom, fun, zoom No, más esta... Ese asesino está bueno, fíjate Veo Cheque más en abogador, mira Puta, no querés ver como subí a Hing y a Evelyn al 3 Ya me salí, madre Voy a hacer, cerramos stream El día de hoy Más stream de media hora, madre